Las autoridades del TGPC y el Ejecutivo tenían muy buenas intenciones y hablaban de una refundación, hablaban de unos cambios radicales, de algunos, sobre todo a nivel ejecutivo, digamos, pero ya digo, con gran preocupación veo que se sigue habiendo en nuestros cuerpos de seguridad en sus estados funcionarios, funcionarios en sus estados, digamos, totalmente incapaces, ¿no?, irracionales y que no son dignos de pertenecer a un cuerpo de seguridad. Es muy lamentable, porque la ciudadanía espera de estos cuerpos que impiren confianza, ¿no? Que ahí en estos cuerpos, pues, han descuidado y me atrevo con respecto a comentar que pienso que les ha faltado, ha fallado la carta de psiquiatra, ¿no?, porque he notado, he visto ahí todo lo que me ha pasado, pues, como esta gente, en muchos casos, cambia la personalidad con un arma en la mano, ¿no? Es increíble como cambia con un arma en la mano, ¿no? Bueno, como digo, pues, ahí la organización está fallando, ¿no? O sea, como un jefe puede dar exigencia, ¿no?, por eso les digo que es cuestión de base, ¿no? Y yo sé que el gobierno, pues, me lo explicaba en la oportunidad que me entrevisté con ellos, pues, tenían la mejor intención, me hablaban de una refundación, ¿no?, que era todo nuevo, iban a tomar medidas drásticas, como el no usar las armas, el que ya no tenía más de cinco años de cuerpo, en fin, pero si usted me dice que en el hecho de que Carrito no estuvo involucrado en un jefe, ¿no?, y me ha dicho usted, que es grave. Cuando usted insiste una respuesta, ¿no? ¿Se le trajo el respeto? Tengo que la duda, me cae el respeto y me espera la situación, ¿no? Que siguen con el pelo existiendo este tipo de autoridades, de abusos policiales, ¿no? Y claro, eso se buscó toda la comunidad, la no les cae, la no nos cae en ellos. Entonces, muchas veces, cuando le suceden casos de gente indeseable, ni siquiera reporta, porque no saben si es peor reportar, ¿no?, de esta categoría que se ha cumplido. Yo recuerdo que en su oportunidad vino a hablar personalmente conmigo, y me reunimos en el Corre 3, el director del 63 entonces y el subdirector, Canarín, Ramírez y Cararín, ¿no? Es Cararín, hay dos situaciones, los dos vienen, ¿no? Venía el ministro, en su oportunidad no pudo, porque hubo otro problema en otro día, que no, no pudo, ¿no? Y me decían que de parte del gobierno, pues que pudo la seguridad, que el caso de Karen era la gota que había rebanzado el vaso y que de ahora ellos habían, que este cuerpo hacía como 8 meses que lo estaban estudiando y querían hacer cierta reforma, pero ya no habían reforma, sino refundación, porque eso ya no tenía raíz. Pero yo entiendo que es una refundación de fácil, pero ya le digo con asombro, con preocupación, veo que siguen los casos, veo el caso de Calina, el caso de Falcón, ahora el Calupano, casos que se ationeja mucho lo que le pasó a mi hija. O sea, sacan el arma sin pensar lo que hacen y disparan al olor con una actitud demencial, diría yo. Demencial. O sea, ¿y eso qué es? ¿Cuál es la evaluación? Deben haber evaluaciones psiquiátricas permanentes. Yo no soy nadie para darles contigo a ellos, por supuesto, pero pienso yo que eso debe ser así, como que existen en otras partes. Bueno, mire, antes de ayer estuve hablando con el fiscal nacional, eso sigue en Caracas, antes de ayer hubo una prueba hipnotológica, realmente la sangre, la ropa, el experto tuvo que demostrar estas cosas en Caracas, ¿no? El experto es del ADA, pudo que viajar del ADA a Caracas a hacer eso. Sigue, pero yo le he preguntado si está, mire, y esto me dice, no, eso falta mucho todavía. El expediente es muy grueso, me dice, y eso va, yo calculo para mediados del próximo año, que salga una sentencia en el actual, eso me dice, hay muchas cosas que, ya los abogados de ellos, hay muchos que han renunciado, hay nuevos abogados, en fin, no, no se lo, no les ha ido a favor. Están detenidos en Caracas. Salga con Bayera. Gracias.